De contrastes inexplicables, creemos que para eso hay que asumir el reto, ser gobierno, demostrar que los problemas si se pueden solucionar y que por eso llegamos a este pueblo, a sus cercanías, a ver sus miserias, sus carencias, porque son personas como nosotros, que no pueden vivir en estados tan calamitosos, donde hay niños que pueden enfermarse por las condiciones insalubres en que se viven. ¿Qué contrastes? ¿Qué paradojas? Una vez más lo digo. Por eso es que cuando decimos en nuestra prédica que Talara va a tener la refinería más moderna de América del Sur. Pero, sin embargo, vemos una realidad abismal, la pobreza de la miseria. Y lo lógico, lo coherente sería que Talara teniendo la refinería más moderna de América Latina, pues la ciudad está ubicada, debe también marchar a la modernidad, donde su gente viva con dignidad, donde su gente viva en los ambientes adecuados, en los ambientes saludables. Se lo plantean retos. Estas visitas que hacemos es para verificar esa realidad dramática, para que no nos lo cuente, para decir que lo conocemos, para decir con toda justicia. Gracias. 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 Gracias.